en este vídeo te voy a enseñar cómo encontrar fácilmente tu iphone después de la intro te lo enseño hola soy josé miguel bienvenidos a mi canal lo primero que debes hacer es sincronizar tu iphone con otro iphone que tengas el que está perdido en caso de que tengas tus teléfonos asociados a tu cuenta de encontrar simplemente cuando tú puedes su contraseña y te agregas a lo que es el el usuario de itunes y el usuario de las del apple simplemente del apple id simplemente sincroniza con la opción encontrar iphone y tu dispositivo podrás hacer creado sin ningún tipo de inconveniente cumplido este requisito de haber ingresado tu cuenta de apple id tanto en tu iphone como en el otro que vas a buscar simplemente le vas a dar a encontrar cabe destacar que aplica para cualquier dispositivo iphone una vez le das a encontrar a aplicación de encontrar que vas a buscar aquí en tu dispositivo iphone simplemente te van a aparecer donde dice la opción dispositivo todos los que tengan asociados a la cuenta correspondiente de apple id y simplemente para poder encontrarlo te vas a dar al iphone o el dispositivo que vas a buscar o rastrear simplemente le das en mi caso es este y le vas a dar a play sound si el iphone está cerca vas a poder escucharlo audiblemente porque va a comenzar a sonar así y va a comenzar también a vibrar y va a aparecer un letrero que va a decir que está en modo de búsqueda lo cual es súper importante si el iPhone está lejos o simplemente no sabes dónde lo dejaste simplemente le das la opción de cómo llegar y automáticamente te va a dirigir a cómo ubicarlo a través del mapa simplemente le das a ir y automáticamente simplemente el iphone te va a redireccionar hacia donde se encuentra su país y vas a poder encontrarlo sin ningún tipo de inconveniente está muy cool verdad lo sé si te gustó el video y te fue útil por favor dale like y suscríbete porque tengo en este canal más contenido de tecnología y solamente para ti nuestro barbie tampoco va a perder a me gusta josemiguel es un canal de tenopin con más contenido hasta la próxima que Dios te bendiga